31 de agosto de 1988. Nos encontramos en el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth, en Texas, Estados Unidos. Son las 8 y media de la mañana y el vuelo 1141 de Delta Airlines con destino Utah espera que desde la torre de control les autoricen a despegar. El avión es un 727-200 fabricado en 1973. El capitán de la aeronave será Larry Davis, de 48 años, un piloto muy experimentado que lleva 23 años volando para la aerolínea. Junto a él, el primer oficial y copiloto Wilson Kirkland, de 37 años, y el ingeniero de vuelo Steven Jude, de 31. Además, en el vuelo viajarán 101 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Unos minutos más tarde, les comunican que pueden avanzar hacia la pista de despegue, pero aún no podrán despegar. Delante de ellos hay varios aviones que también esperan su turno. Ya son las 8.59 de la mañana y el vuelo 1141 de la aerolínea Delta sigue esperando su turno. Es un día muy concurrido en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Todavía hay tres aviones delante de ellos. Mientras, en cabina, los miembros de la tripulación se lo toman con humor. Tendremos suerte si salimos de aquí antes de que se nos caigan los dientes. Apaguemos el tercer motor, así ahorramos algo de combustible. Unos segundos después, una de las azafatas irrumpió en la cabina de mando. Se pregunta qué está pasando y por qué están tardando tanto en salir. El buen humor sigue reinando dentro de la cabina. Ahora los cuatro charlan con un tono bastante jovial. Están hablando sobre un tipo de pájaros que se ven a lo lejos desde el aeropuerto. Cuando la torre de control se pone en contacto con el 727. Delta 1141, pueden pasar a los tres aviones que hay parados. Tienen un hueco para despegar si están preparados. Sí, gracias, avanzamos. Hay que arrancar el tercer motor. Abrimos entrada de combustible. Abierto, presión de combustible aumentando. Presión de combustible estable. Mientras, el avión iba superando a los aviones parados. Estaban a punto de encarar la pista. El avión se posicionó en la pista 18 izquierda y comenzó a acelerar. Hace dos minutos que otro 727 de Delta ha salido por la misma pista. Los primeros segundos fueron normales. La aceleración les llevó hasta el punto más complejo en el despegue de un avión. El instante en el que hay que decidir si se aborta el despegue. Más adelante será imposible. Pero todo está correcto. No hay motivo para hacerlo. Acto seguido superaron los 80 nudos y entraron en velocidad de rotación. El capitán elevó el morro, pero el avión no conseguía despegarse del suelo. Cuando parecía que conseguían elevarse, el avión se fue totalmente hacia un lado impactando una de sus alas contra la pista. En ese momento se perdió el control por completo. El avión siguió arrastrándose llevándose por delante las antenas ILS hasta pasados dos kilómetros del final de la pista. En el momento en el que se detuvo, un gran incendio estalló y cubrió gran parte del 727. Muchos de los pasajeros pudieron huir del humo y de las llamas, pero 14 de ellos no lo consiguieron. Entre ellos, dos niños. ¿Qué había pasado? ¿Qué falló a la hora de culminar el despegue? Pese a que los pilotos habían salido ilesos del accidente, no fue una investigación fácil. La NTSB se hizo cargo y empezó a recopilar datos desde el primer minuto. Las primeras teorías se basaban en un posible sobrepeso en la carga de la aeronave o en que el combustible estuviese mal repartido. El 727 posee tres tanques de combustible, en las dos alas y en la parte central del avión. Si se hubiese puesto demasiado combustible en el ala derecha en comparación con la izquierda, quizá eso hubiese podido llevar al avión a ladearse hacia ese lado cuando despegaban. Pero rápidamente encontraron los datos que eliminaban estas dos primeras teorías. Tanto el peso de la carga como el combustible estaban bien. Los pilotos, cuando fueron investigados por la NTSB, declararon que por su parte todo había estado correcto. Por lo que inicialmente, la agencia investigadora siguió buscando otro motivo distinto al error humano. El capitán comentó que en el momento de elevar la aeronave sintió un empuje negativo, como si las reversas se hubieran activado. Esta posible causa también se eliminó en el momento en el que se comprobó que ambas reversas estaban replegadas. Tuvieron que pasar varios días para que los investigadores advirtieran que en una de las fotografías los flaps parecían no estar desplegados. Los pilotos habían dicho que sí lo estaban, y en la grabadora de voz se les oye decir flaps a 15 grados luz verde. Además, la grabadora de voz no captó ninguna alarma mientras aceleraban que indicase lo contrario. Algo no cuadraba en todo esto. El siguiente paso fue comprobar si el sistema de alarma que debería haber avisado a los pilotos si no hubiesen desplegado los flaps funcionaba correctamente. En la primera prueba que hicieron, la alarma sonó. En la segunda y en la tercera, no lo hizo. El interruptor que debía hacer sonar la alarma no funcionaba correctamente. Volviendo a escuchar el chequeo previo al despegue, se dieron cuenta que con las prisas de haber sido llamados a despegar con un motor parado, la visita de la azafata y las conversaciones irrelevantes en cabina, la opción de que el copiloto no hubiese activado los flaps cogía fuerza. Finalmente, la conclusión fue que el copiloto, pese a que respondió en el chequeo que los flaps estaban a 15 grados, realmente no lo estaban. El chequeo fue tan rápido que no había tiempo para haberlos extendido. Varias fotografías más apoyaron esta hipótesis que finalmente fue tomada como válida. Los dos pilotos fueron despedidos de la aerolínea y se instó a Boeing a revisar todas las alarmas de los 727 que deberían sonar si la configuración del despegue es incorrecta, ya que, como en este caso, la corrosión podría estar haciendo que fallaran. 12 de noviembre de 2001. Aeropuerto JFK de Nueva York, Estados Unidos. Son las 9 de la mañana cuando, por fin, el vuelo 587 de American Airlines se coloca en segunda posición para el despegue. El vuelo va a salir con más de una hora de retraso. Su destino es el aeropuerto de las Américas, en Santo Domingo, República Dominicana. La aeronave es una A300-600 de unos 14 años de antigüedad. El primer avión de fuselaje ancho y bimotor del mundo. Gracias a este modelo de Airbus empezaron a haber vuelos de larga distancia realizados por bimotores, los denominados ETOPS. Además, el A300 sirvió de inspiración para los Boeing 767 y 777. Al mando se encuentra el capitán Ed States, de 42 años y una experiencia acumulada de más de 8.000 horas de vuelo, 1.700 de ellas realizadas en aviones A300. Junto a él, el primer oficial, Sten Moline, de 34 años, con una experiencia cercana a las 4.500 horas, de las cuales 1.835 las ha llevado a cabo volando este tipo de aeronave. Completan la tripulación siete auxiliares de vuelo. Además, en el vuelo 587 viajarán 251 pasajeros. 587 avance hasta la cabecera de la pista 31L y espere. Despegarán detrás del vuelo 047 de Japan Airlines. Encontrarán alguna turbulencia en el despegue por la estela que dejará el 747. Aquí 587 avanzar hasta la cabecera 31L y esperar. ¿A qué distancia estará el 747 cuando despeguemos? El avión estará ya a unos 8 kilómetros del aeropuerto. ¿Está bien? Sí, de acuerdo. No hay problema. A las 9 y 11 de la mañana, el 747 de Haal despegó por la pista 31 izquierda. Al instante, el vuelo 587 de American Airlines ya estaba colocado esperando la orden de despegue. Dos minutos más tarde, el A300 comenzó a rodar por la pista de despegue. A los mandos está el copiloto. Aceleran y se elevan sin problema. American 587 gire a la izquierda por encima del puente y prosigan con el ascenso. A partir de ahora, contacte con el control de salidas de Nueva York. Entendido. Adiós y buenos días. En ese momento, el avión comenzó a moverse levemente. La turbulencia empezó a crecer en intensidad. El copiloto le pide máxima potencia al capitán, pero éste ignora la petición y le pide tranquilidad. El avión se mueve bruscamente de un lado a otro y el copiloto intenta estabilizar la aeronave utilizando los pedales de timón de cola. Los pisa fuertemente una y otra vez, pero el avión no consigue mantener un rumbo fijo. Unos segundos después, un fuerte chirrido suena en el avión y éste empieza a caer en picado. Volaban a unos 2.500 pies de altura, así que no disponían de mucho tiempo para recuperar la aeronave. Todas las alarmas empezaron a sonar en cabina y por más que lo intentaban no eran capaces de parar la caída. Ninguno de los dos pilotos sabía qué estaba pasando. Finalmente, y sin que los pilotos pudieran hacer nada para evitarlo, el vuelo 587 con 31.000 kilos de combustible se estrella en la calle Beach 131, en una zona residencial del distrito de Queens, en Nueva York, aplastando varias casas de la zona y desintegrándose por la fuerza del impacto y la gran explosión que generó el combustible. Irremediablemente fallecen las 260 personas que iban a bordo del avión, así como otras cinco que estaban en sus casas. Además, el impacto dejó un herido grave también en tierra y un gran incendio que afectó a muchas viviendas de la zona. El descenso fue tan abrupto que ambos motores se desprendieron de las alas durante la caída, quedando a más de 30 metros de donde acabó impactando el avión. ¿Qué había pasado? Tan solo habían pasado dos meses desde el 11 de septiembre, así que todo el mundo se temía lo peor de nuevo. Inicialmente, la investigación involucró a la NTSB y al FBI. Pronto descubrirían que no había restos de ningún explosivo en la zona del accidente ni evidencia alguna en el avión de que algo hubiera estallado. Esto llevó a la investigación a otros escenarios en los que Airbus tuvo que involucrarse ya que una de sus aeronaves estaba implicada. El siguiente punto a revisar, una vez se analizaron las cajas negras, fue la posible estela dejada por el 747 de HAL y que quizá pudo provocar grandes turbulencias al avión de American Airlines. Esta turbulencia de estela inicialmente no debería de haber sido un problema para una A300. Quizás sí para aviones más pequeños, pero no para este. Se analizaron los datos y pese a que no había prácticamente nada de viento en la zona, hecho que hace más peligrosas este tipo de turbulencias, se acabó evidenciando que no fueron lo suficientemente fuertes como para hacer caer un avión del tamaño de la A300. Quizás sí para que los pasajeros pasen un mal rato, pero nada que conllevase un peligro letal para el avión. ¿Entonces? ¿Qué le ocurrió al vuelo 587? Pasaron unos días hasta que encontraron la pieza que les daría la pista definitiva. El estabilizador vertical del avión fue encontrado a 30 kilómetros del lugar del impacto, sumergido en la bahía de Jamaica. Los datos revelaron que el avión empezó a caer más o menos por esa zona, por lo que la causa del accidente estaba clara. El estabilizador vertical del A300 se había soltado de alguna manera, y sin él, es imposible mantener el avión en el aire. Los pilotos no tuvieron ninguna oportunidad de evitar la catástrofe. En este momento, la investigación derivó en buscar la manera en la que el estabilizador habría sido arrancado del avión. Había muchos más A300 en funcionamiento, y si era un error estructural del avión o de la pieza, necesitaban saberlo cuanto antes. Se sometió a una prueba de estrés a otro avión similar. La pieza, inicialmente, aguantaba una fuerza ejercida sobre ella de hasta 45.000 kilos. Superó el test con creces. No se partió de la misma manera que partió la del vuelo 587 hasta que se ejerció una presión sobre ella de unos 90.000 kilos. ¿Qué pudo ejercer semejante fuerza en el estabilizador? La respuesta estaba en la grabadora de datos de vuelo. Justo antes de que el estabilizador se soltara, el copiloto había utilizado los pedales que mueven el timón de cola para intentar estabilizar el avión frente a la estela que había dejado el 747. Lo hizo varias veces. Primero hacia la izquierda, después hacia la derecha, y lo hizo aplicando el máximo posible de presión, lo que mueve el estabilizador hasta 11 grados hacia cada lado. Cada vez que apretaba uno de los pedales, lo dejaba un tiempo en esa posición. Así, una y otra vez. Esto generó una resistencia tremenda entre el timón de cola y el aire que corría a través de él, lo que acabó partiendo el estabilizador y llevando este trágico final al vuelo 587 de American Airlines. Cuando los investigadores buscaron respuesta al por qué el copiloto hizo estos movimientos tan bruscos en el timón de cola, descubrieron que el problema estaba en la preparación que los pilotos de American Airlines estaban recibiendo. A todos los pilotos de esta compañía se les sometía a una prueba en el simulador en el que una estela de otro avión les giraba el avión 90 grados. Debido a esto, algo que es imposible que pase, los pilotos se veían obligados a ejercer muchísima fuerza de los pedales para poder estabilizar el avión. Este entrenamiento era el único que en American Airlines se realizaba para una situación de desestabilización por estela, por lo que el piloto no sabía hacerlo de otra manera. 21 de febrero de 2008. Nos encontramos en el aeropuerto Alberto Carnevali, en la ciudad de Mérida, Venezuela. Son las 5 de la tarde y aquí una TR-42 de la aerolínea Santa Barbara Airlines espera a que los pilotos entren al avión. Al contrario de lo que suele suceder, en este caso los pasajeros embarcaron antes de que ellos estuvieran en el interior del avión. Normalmente, al menos uno de los pilotos debe de estar en el avión para que los pasajeros empiecen a entrar. El comandante Aldino Garanito y el copiloto Denis Ferreira llegaron al aeropuerto en otro vuelo hace menos de una hora y decidieron ir a la cafetería para reponer fuerzas y tomar un café. No se dieron cuenta de lo rápido que pasaron los minutos y ahora van con retraso. El vuelo 518 está preparado a falta de que ellos suban al avión. En cuanto se dieron cuenta, salieron corriendo hacia el avión. Una vez dentro, se ajustaron los cinturones, encendieron la batería del avión y arrancaron los motores. El copiloto se comunicó con el ATC. Buenas tardes, aquí el vuelo 518 de Santa Bárbara Airlines. Solicito autorización para arrancar motores y salir hacia Maiketía. Buenas tardes, autorizados a arrancar motores. Hace dos minutos un avión de Avior ha solicitado la pista para aterrizar. Llega en cinco minutos. Entendido, salimos ya, no esperamos a que llegue el Avior. En ese momento, a las 17.29, el ATR empezó a rodar por la pista de despegue. El copiloto estaba a los mandos. Cabe destacar que el comandante Garanito ha realizado este trayecto cerca de mil veces, así que conoce las salidas de este aeropuerto a la perfección. Unos segundos después, ya estarían en el aire camino del Aeropuerto Internacional de Maiketía a Simón Bolívar. Aunque desde el primer momento, empezarían a tener problemas. No funcionan los giroscopios. Igual que pasó el otro día. Menuda chatarra. Bueno, ahora cuando estemos en altitud de crucero, reiniciamos. La última vez funcionaron bien cuando lo hicimos. Normalmente, para salir del aeropuerto de Mérida, situado en un valle entre montañas, se gira a la derecha sobrevolando una pequeña cordillera y se vuelve en la dirección en la que se despegó del aeropuerto, pero por el otro lado de las montañas. Pero por ahorrar tiempo, ya que habían despegado tarde, los pilotos usaron una vía más rápida llamada la vía del observatorio. Esta consistía en dar un giro bastante cerrado a la izquierda para sobrevolar el aeropuerto y salir por encima de un observatorio situado a la espalda del mismo. Pero en este día tenían tráfico. El Avior estaba llegando al aeropuerto, así que se comunicaron con ellos para evitar encontrarse en el aire. En ese momento, les indicaron que ellos se pegarían a las montañas que quedaban a la derecha del Avior para así no molestarles en su aterrizaje. El ATR seguía su ascenso mientras realizaban el giro que les llevaría hacia el lateral de las montañas por el que debían avanzar. Los giroscopios seguían sin funcionar. Cuando menos se lo esperaban, la aeronave entró en una zona de nubes. El copiloto empezó a ponerse nervioso. Estaba avanzando hacia las montañas sin ver nada y sin que los instrumentos del avión pudiesen ayudarle. El capitán comenzó a mirar la brújula magnética para ver en qué dirección volaban. Gira un poco a la derecha. ¿Seguro? Creo que vamos bien de rumbo. En ese momento, comenzaron a sonar las alarmas de cercanía del terreno. Tomo el mando. La montaña, la montaña. Tranquilo, pasamos, pasamos. Dos segundos después, el vuelo 518 se estrellaría contra el lateral de una montaña a tan solo unos metros de la cima. Estuvieron a punto de sortearla, pero no tuvieron esa suerte. Las 46 personas a bordo del ATR 42 fallecieron en el accidente. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no funcionaban los giroscopios? ¿Cómo era posible que un piloto con tantísima experiencia en la zona acabase contra las montañas? Inicialmente, cuando el avión no contactó con el aeropuerto de destino, se pensó que podría haber sido secuestrado, ya que la confianza en el piloto era muy grande. Le consideraban uno de los mejores pilotos de Venezuela. Finalmente, el avión y sus ocupantes fueron encontrados a las pocas horas del accidente, pese a que la ruta que escogieron no era la que figuraba en el plan de vuelo. El ATC del aeropuerto de Mérida les dio el visto bueno para salir por la vía del observatorio, ya que la utilizaban numerosos vuelos para ganar unos 10 o 15 minutos, lo que para las aerolíneas era de agradecer por el ahorro de combustible. La investigación fue llevada a cabo por la Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil. Los datos conseguidos a través de las cajas negras indican que los pilotos cometieron un grave error cuando encendieron las baterías y motores del ATR-42. Según el fabricante, cuando se inicia la batería hay que esperar 3 minutos antes de volar para que todos los sistemas arranquen correctamente. Los pilotos empezaron su vuelo 28 segundos antes de los 3 minutos necesarios, agobiados por las prisas de embarcar tarde y tener a todos los pasajeros esperando. Esto provocó que el encendido del sistema de referencia de actitud y rumbo, AHRS, estuviese incompleto, por lo que el modo estándar estaba dando error. Esta falla dejó inoperativos los indicadores radiomagnéticos y el piloto automático. Además, el eje PVS o sistema de alerta de proximidad al suelo estaba también inoperativo en las funciones visuales, por lo que no tuvieron una alerta visual en pantalla de un posible impacto contra la cordillera. A todo esto, hay que sumarle que la estación meteorológica de Mérida estaba inoperativa, por lo que no fueron avisados de la posible niebla o nubes densas que había en la zona en el momento del despegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!